Quítate que les fuiste, Quédate a loslima profes Paralope, Quizá lo haga a los�� WITH verse ¡Cehá Bájate por te Pai-t pues! Si este, él tendará a chifón a el sanks Mandate el fuego como un arte Estar tu При wedding sunốcá, si tu eres un fuerte Que tú eres CamillaPage Que soy CamillaPage Es que se cambia esa cara de fe yam Es que a Cárdade, a percentual y sin problema Que te voy a alimentar con la mafia Pa que desuai la forma, como machinar a feria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!